Con la remodelación del camellón de la Bahía de Santa Marta se hizo el traslado de los tradicionales jugos de la calle 16 a esta zona. Hablamos con varios vendedores de jugos para saber qué opinan de este cambio y si ha sido a satisfacción de ambas partes. El cambio de traspaso aquí, yo soy muy optimista. Sé que esto ahora que está empezando, como todo nuevo empieza por lo bajo y a medida que se va a ganar una clientela, va subiendo. Sí, el cambio ha sido para nosotros económicamente un poquito menos, pero ya solo esperábamos. De todos modos, tenemos nuevos clientes, nueva clientela. De todos modos, yo estoy como un orientador, no todos los puestos han abierto. Yo fui el primero que me metí y me fue bien ese fin de semana. Aproveché que estaban los turistas y me fue de maravilla. Con referencia al cambio de allá y acá, sí, allá se vende más, pero porque está en el centro de la ciudad. Hay muchos vendedores, compradores de ropa, oficinas, pero no importa. Ya aquí, ya me he ganado varios clientes. Yo he asociado por dolar y ya me está comprando. Llegan los barcos y también me han comprado. Turistas extranjeros me han comprado y me han comprado hasta en dólares. Porque yo le... me pagan en dólares. Inclusive, hasta para mi beneficio. Una vez le pedí a unos 4 dólares, o sea, 4 mil pesos y me dio 4 dólares. O sea, que me dio 4 dólares. O sea, y yo le dije que no, no le importa. Me dio 4 dólares, un chino. O sea, sí me entiendes. Beneficio para el que me han comprado, sí. Nuevos clientes. Los pescadores. Los del parcajero. Sociedad portuaria. Los de Cajamac. O sea, todo eso, o sea, pero es bien. Se gana menos, pero no importa. Lo importante es que uno va ganándose la clientela, poquito a poquito. Pero sí, los fines de semana hay que aprovecharlo. Los fines de semana vienen los visitantes los domingos, los sábados. De noche se mueve mucho. De noche se mueve mucho. Hasta las 11 de la noche. Después ya no. Las chivas, las chivas rumberas vienen acá y se parquen acá. Eso los aprovecha uno. ¿Sí me entiendes? O sea, todo es relativo. Depende de la suerte, depende del movimiento, depende del fin de semana, depende de... El agua allá. Ya. Pero el resto es bien. Hay seguridad, hay policía. Y yo le digo a la gente de Santa Marta que vengan acá, que nos visiten. Este pedazo de acá, nadie lo visitaba. Ahora sí, ya se puede, ya usted puede caminar con la familia y se puede sentar tranquilo. Hay policía permanentemente aquí. Ya. Se han acabado lo que era malo, lo que eran las ollas de vicio. Ya. Ya eso se acabó. Se está acabando poco a poco, porque no digo que no se acabó. Se está acabando poco a poco. Ya. Ya están limpiando, ya desocuparon unos lugares donde estaban. Ya los policías los acabaron. Ya. Y así poquito a poquito, todo es poquito a poquito. Ya. Lo único defecto de aquí es que el solazo, un ejemplo. De ahora a esta hora está pegando un solazo. No tenemos el techo hacia adelante. Pero estamos aquí atrás ahora. O sea, todos jugamos con el sol. En la mañana pega acá y en la tarde pega acá. O sea, todo es relativo, pero normal. Ya. Pero sí, nos ha ido bien. O sea, yo me ha ido bien. No tengo ni un problema. Después que tengo uno por la comida, todo bien. Pero sí, yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista. Yo fui uno de los primeros que me metí y vamos a seguir adelante. Diferente allá, pero sí. Pero sí. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a recuperar este sector. Lo vamos a recuperar con todo. Así como dice la alcaldía. Vamos a recuperar la calle 10, la 11, la 12 y la 13. La vamos a recuperar. Este lugar se va a poner muy, muy lindo. Ahora que lleguen los cruceros, vamos a aprovechar esas oportunidades. Este es un sitio para vender. Para vender a los turistas extranjeros y locales y nacionales. ¿Usted qué sabe? ¿Por qué no han venido sus otros compañeros a los kioscos? Esa es la pregunta que todo mundo ha dado. ¿Por qué? Porque unos puestos no están dotados. Afortunadamente a nosotros nos entregaron un freezer de licuadora. Pero a otros no les llegó a nevera. O sea, no les llegó a los freezer. Por eso es que no han llegado. Los fritos no han llegado porque le faltan las fritadoras. ¿Me entiendes? El resto es porque nos les ha llegado una serie de elementos como el freezer, que es lo importante. ¿Una fecha para...? Dijeron que esta semana. Vamos a esperar este fin de semana para ver qué pasa ya. Mientras ellos estaban allá. Yo me arriesgué. No me vino a una mesa, pero me traje una mesa de mi casa. No me vino a una canastilla, pero yo me traje mi canastilla. ¿Sí me entiendes? Lo importante es venir. Yo aproveché la oportunidad. Aquí vino el señor de Edus y me dijo, así que muchachos, métanse. Hay que meterse. Sí, yo me metí. Me arriesgué. ¿Me entiendes? Dejé allá el puesto solo, sin nada, pero me vine para acá. Me gano menos, pero no importa. Aquí estoy tranquilo. Ya voy picando delante, ya tengo mis clientelas por aparte. Tengo gente de la Asociación Portuaria, como les dije. Cajamá. Tengo unos que son suministros de alimentos en los barcos. Me compran 20 jugos, 30 jugos diarios. ¿Ya me entiendes? Ya yo me gané a esta gente a mi favor. ¿Ya me entiendes? El que pega delante, pega primero. A la uno contar con los puntos de gas para que los vendedores de buñuelos y deditos estén ubicados en el sector del camellón, Voces 89.4 FM entrevistó al secretario de Gobierno Marcelino Cadavid el pasado 3 de febrero y nos comentó que a partir de esta semana que está transcurriendo, los puntos de gas estarán instalados. Primero para aclarar, inicialmente ellos iban a ser trasladados con sus propios implementos para poder ejercer la actividad económica. Se le dio una baguera de 15 días que fue el 17 de enero, 1 de febrero, para que pudiesen hacer el traslado, sin embargo, sin dejar de aprovechar estos puntos en el camellón de la bahía, simplemente para que empezaran a informar y tener, pues, digamos, sus ahorros correspondientes para poder comprar las cosas nuevas que necesitaban allá. Sin embargo, ellos nos hacen unas solicitudes de unos puntos, de unas freidoras y, pues, la alcaldesa, viendo las necesidades para que se viese más bonito y todas esas cosas y tener mayor, digamos, capacidad de que ellos puedan ofertar sus productos, accedió por parte de la administración del camellón en darle estas freidoras que son industriales de muy buena calidad y estas necesitan unos puntos de gas. Ya se habló con el grupo correspondiente, la entidad correspondiente de los planos de la red de gases de acá de Santa Marta para hacer las debidas conexiones. Ya eso deben tener, las freidoras se compraron el día de ayer y ya deben tener los puntos instalados, que eso es un día que se demora, más tardar la próxima semana. Y la semana ya inicia, por eso entrevistamos a Rafael Noyaviana, director de Asuntos Polisivos y Regulación de Espacio Público. Quisimos saber qué fecha tienen para la entrega de estos puntos de gas, ya que en el momento los vendedores de estos fritos no están trabajando porque no cuentan con el suministro de este servicio. Buenas tardes a todos los oyentes, precisamente en el día de hoy se inició ese proceso de instalar los puntos de gas, la EDUS está supervisando ese proceso y bueno, ahí pues en horas de la mañana pudimos verificar ya todos los vendedores vendedores de jugos y de vendedores de deditos y de buñuelos, que son vendedores históricos de la ciudad de Santa Marta, de jugos muy reconocidos en la calle 16, ya fueron reubicados y están muy contentos. La verdad, hoy estuve hablando con ellos y lo vi muy contento. Mañana pues vamos a recibir dos cruceros turísticos, en el cual pues aspiramos que ellos tengan un buen usufructo de estos turistas, pues que van a, esperamos que puedan disfrutar de esos jugos típicos acá de Santa Marta y bueno, ellos están en toda la entrada de la sociedad portuaria donde es la entrada de esos cruceros. Asimismo pues aprovecho esta oportunidad para que todos los amaros puedan ir a esos puntos que es en el recién inaugurado camellón de la bahía que estaba ubicado al lado de la sociedad portuaria. Y ahora mismo estamos en proceso de ya de recuperar toda la calle 16 con tres sexta y séptima, que estamos trabajando con la policía y con la UDEP y el inspector de policía, pues el inspector César Rovira, la inspección norte, ya levantando un acta para dejar ya el lugar totalmente despejado. Con el tema puntual de estos puntos de fritos, de deditos y buñuelos, ya ellos pueden empezar a partir de mañana a trabajar, o sea, ya los puntos de gas están listos. Bueno, no podría yo dar una fecha exacta, lo único que puedo confirmar es que ya el proceso para la instalación del gas en esos puntos inició en el llave, como lo dije anteriormente, pero dar una fecha no podría decir. Probablemente sea suspendida esa instalación el día de mañana, por lo que acaba por el tema de los turistas, el tema de los cruceros que vienen. Entonces, estoy casi seguro que la EDUS, el director Vélez estaría suspendiendo, mientras que estén los turistas disfrutando las bellas ciudades de Santa Marta. Director Noya, ¿y qué planes hay para los vendedores ambulantes que están ubicados en toda la carrera sexta entre calle 16 y 17? Los vendedores de la carrera sexta estamos haciendo un estudio para ver dónde podríamos también reubicarlo. No podría yo decir que ya lo tenemos, pues no lo tenemos aún. Vamos por parte. Estamos trabajando obviamente en hacer control en otros puntos de la ciudad, como que es la carrera primera, el mercado público y también controlando el sector del rodadero, el camellón del rodadero que aún no ha sido inaugurado, pero lo hemos venido controlando ya que hemos recibido muchas denuncias de un camellón que no ha sido aún entregado y ya tenemos un problema con el tema de los vendedores que de manera ilegal o no adecuada, pues ocupan el espacio público del camellón del rodadero. Así como hay optimismo por algunos vendedores, también hay inconformidad y descontento. Voces conversó con Antonio Barrios, vendedor de jugos que inició ayer domingo en la plazoleta de la Bahía y nos contó que el lunes durante la mañana solo ha vendido tres jugos. Si estuviera en la calle 16, hubiera vendido hasta 20 jugos en el transcurso de la mañana. A esta hora pues ya me he vendido siquiera 20 jugos. Sí, he podido vender 20 jugos siquiera. ¿Y cuántos llevas? Y hoy he vendido tres. ¿Qué piensas? Ya en mediodía, ya de aquí para allá, pues ya no se vende prácticamente más nada hasta en la noche. ¿Usted cree que esto pueda cambiar? Bueno, uno está con la esperanza pues de que sí llegue la gente, pero hasta el momento pues estamos con los brazos caídos prácticamente. La gente al darse cuenta que en la 16 ya no hay nada, de pronto lleguen por acá. Hay unos compañeros de ustedes que les hace falta los puntos de gas. ¿Ustedes saben si esos puntos se instalaron? No, hasta el momento no lo han instalado. Están esperando que la empresa se reporte y los venga a instalar. Sí les dieron seguridad de que sí los van a instalar, pero hasta el momento no.